Aitor, ¿le ha llegado ya la caja de Percebes de Rajoy o no? Sí, de Percebes. ¿Le ha mandado, ha dicho? Quiero decir lo que iba dentro de la caja. ¿Qué iba? ¿Bajo este billete? Iba todo rancio. Ha sido el discurso más rancio que he oído en mi vida. De verdad, impresentable. Ha rebasado todas las líneas imaginables. Si tenía pocos frentes, ahora tiene otro más con el Partido Nacionalista Vasco en frente. O sea, que eso de que igual le apoyaban después de las elecciones vascas, ya ni eso, ¿no? Oiga, está muy claro, y le he dicho yo antes, ¿verdad? Que no le íbamos a apoyar, pero es que ahora... Menos. ¿Cómo menos? 50 veces menos. Es que Rajoy, desde luego, con el Partido Nacionalista Vasco, me parece que lo tiene muy crudo. Y que le quede claro que, desde luego, si el análisis que hace del país es que el mayor problema que tiene España es la unidad, y el paro no existe, la reestructuración económica, etcétera, etcétera, es que es un nefasto gobernante, un desastre. Está delirando, bueno. Eh, perdón. No usted, digo Rajoy. Está delirando, hombre. La verdad es que me diga que yo no. No, usted no, es que ha habido usted pecado. Bueno, ha habido un momento, de verdad. Vascos nunca deliran, porque tienen esa cosa... Ha sido un shock el discurso, ¿eh? De verdad que... Estoy enfadado, ¿no? No, claro que estoy enfadado. No cena, igual. Porque no había necesidad... Hombre, yo soy... ¿Vas a ser el primer vasco que no cena? No, mire, eso... Primero hay que cumplir con la tradición. Será más ligerito, pero luego comeremos, ¿eh? De verdad, y hablando de anticorrupción, este hombre, pero está, ¿no? Está tronado, ¿qué le pasa? Bueno, me digo yo... Son cosas que ya no han sentido. Que no tengo ya ni que añadir nada. Me parece que la inmensa mayoría de la ciudadanía ya sabe lo que hay alrededor de... O sea, que al Choco no le invita al final a Mariano, ¿no? Pues está claro que no, pero es que además si me invita él al suyo, tampoco voy. Gracias. Gracias.